Bueno, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. Soy David González, formo parte del equipo de América Latina del OCCRP, que es el Organized Crime and Corruption Reporting Project, una organización global que se dedica a hacer periodismo de investigación, con redes en casi prácticamente todo el mundo. Y, bueno, me acompaña Mario Fickpatrick, coordinadora de datos de Infobae. Somos parte de la comunidad del periodismo de investigación en América Latina. Y, bueno, venimos a hablarles de Aleph, que es una herramienta desarrollada por el OCCRP, que es bastante poderosa para apoyar proyectos de periodismo de investigación específicamente, pero también otro tipo de investigaciones. Por lo cual estamos aquí y queremos compartirles, bajo este nombre, seis formas en las que Aleph te puede ayudar a hacer una investigación. Yo voy a estar hablando sobre todo del tema de Aleph en sí mismo, es una perspectiva, no olviden, de usuarios, somos periodistas, no somos necesariamente técnicos, con lo cual es una perspectiva de personas que hemos usado la herramienta. Aquí están enumeradas rápidamente las seis razones, que son básicamente seis funcionalidades que puede tener la herramienta, sirve para hacer búsquedas generales, exploraciones muy específicas en bases de datos, puede ayudarles a tener un espacio personal para uso de las propias investigaciones. Y dentro de eso, otras cosas que puedes hacer, como subir tus propios documentos, hacer listas para referencias cruzadas y hacer gráficas relacionales, cosa que vamos a ir hablando un poquito más en detalle a medida que avancemos en la presentación. Entonces, bueno, lo primero, ahí tienen el QR y además la dirección, donde pueden encontrar la herramienta. Básicamente Aleph es una herramienta que es definida por la jefa de datos de América Latina como una suerte de Google para periodistas. Como les digo, puede tener utilidades más allá del periodismo, pero es una herramienta que tiene una especificidad para el uso en el periodismo, sobre todo de investigación. Porque, bueno, cuenta sobre todo con acceso, con bases de datos que han sido integradas allí, de entidades públicas de más de 141 países y que se pueden revisar de una manera muy específica dentro de esa plataforma. ¿Correcto? También cuenta con algunas filtraciones que gracias al trabajo periodístico han sido obtenidas. Lo interesante de esto, aquí ponemos este gráfico un poco para hacer el apunte general, es que Aleph está desarrollado en un modelo en el que identifica principalmente pistas que los periodistas solemos utilizar en nuestras investigaciones. Por ejemplo, si estamos buscando el domicilio de una empresa, Aleph tiene una capacidad especial de identificar domicilios, números de teléfono, cuentas de correo, a veces cuentas hasta si hay una información sobre una cuenta bancaria, una cuenta bancaria, si existe la información. Es decir, identificaciones, números de pasaportes, DNI, etc. O sea que está construido de una manera que permite, en materia de periodismo e investigación de extrema utilidad, porque permite comparar si, por ejemplo, este individuo es quien es, basado en dos identificaciones de fuentes distintas, y uno compara el DNI de ambos y dice, bueno, sí, es correcto que esta es la persona o la fecha de nacimiento, en fin. Te presenta, está construido de esa manera y ayuda mucho para los procesos de investigaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tienes un lugar seguro para tus datos y tus documentos, se trabaja muy fuertemente en el tema de la seguridad, tiene un acceso diferencial para periodistas, pero también para otro tipo de investigadores, con lo cual simplemente el OCCRP lo que hace es analizar la solicitud que presenten para acceder al sistema, y después de eso, teniendo el acceso, pues existe ese acceso diferencial, y bueno, una gran disponibilidad de bases de datos que pueden ser de gran utilidad. Búsquedas generales, creo que es bastante, digamos, se desprende del propio término. Aquí tenemos un ejemplo con Odebrecht, la empresa brasilera, digamos, involucrada en el caso de la Bayato. Simplemente anotas y ahí empiezas a ver en qué bases de datos está mencionada Odebrecht. Ahí vemos que aparece en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, en otras bases de datos propias de la Bayato, en fin. Entonces, con una búsqueda general de una compañía, ya puedes tener ese tipo de funcionalidad. Aquí vamos a ir alternando porque Mario les va a ir comentando ejemplos de uso que ella ha tenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar acá. Bueno, como les decía David, estas herramientas de Aleph nos sirven a los periodistas que quizás a veces no tenemos a mano un Data Scientist para ayudarnos, a veces sí, pero a veces no. Entonces, podemos utilizar esta herramienta para ayudarnos a procesar la información. Este es un ejemplo del Dataset de Boletines Oficiales de Paraguay, que son documentos PDF que los subimos a la Aleph, o sea, al subirlos a la Aleph, este tipo de archivos que suelen ser en un formato PDF que no podemos trabajar, los convierte a texto. O sea, lo puedo tener en un formato que, por ejemplo, me permite hacer, por un lado, tenerlo en la imagen tal cual yo lo puedo ver en la web. Y, por otro lado, hay un campo de búsqueda arriba a la derecha, ahí donde está la lupita, donde yo puedo buscar, por ejemplo, si estoy buscando una empresa en el Boletín Oficial de Paraguay o una persona, con esa lupita puedo, con esa palabra clave, ver en qué parte del documento está. Esta forma de subirlo tiene una ventaja, que es que yo puedo verla como PDF o como texto. Si ustedes ven arriba, decía View Texts and Mentions. Ahí tenerlo como texto, la búsqueda es más fácil. Entonces, con esa lupita yo puedo buscar lo que me interesa en un documento que a veces tiene muchísimas páginas como los PDF. Y, por otro lado, tiene una herramienta también muy atractiva, que es Mentions. Mentions es, naturalmente, Aleph lo que hace es identifica nombres y datos que pueden ser de interés para un periodista, como pueden ser teléfonos, nombres de empresas, nombres de personas. Esto lo hace, digamos, con un criterio periodístico automáticamente Aleph. Y si yo me paro en uno de esos nombres que naturalmente me extrajo la herramienta, eso me va a llevar a en qué bases de datos están esos otros nombres. O sea, si yo estoy trabajando, supongamos, o estoy buscando información de Juan Salazar que aparece en ese boletín oficial de Paraguay, ahí me va a identificar, como hay un nombre y lo extrae automáticamente, me va a identificar en qué otras bases de datos cargadas en Aleph, yo puedo tener más información de esa persona, que es la que a mí me interesa puntualmente, sobre la que puedo estar trabajando. Así que vamos a ver después otro ejemplo, pero esto es una forma de en qué medida esta herramienta nos sirve para trabajar con un PDF que puede ser de muchas páginas y difícil de navegar. Correcto. Eso en cuanto a las búsquedas generales y patrones de uso. Después está la exploración de bases de datos específicas. Al principio les mencionaba el ejemplo de Odebrecht. Uno pone Odebrecht y empieza a salir, bueno, esto está mencionado en el registro de contratistas de Venezuela, en el registro de compañías de Brasil, en fin. Entonces ahí uno puede, uno tiene, digamos, una disponibilidad amplia de bases de datos en la columna de la izquierda, se muestran en este caso, por ejemplo, cuántos registros de compañías, de contrataciones, de personas de interés, de gacetas, de licencias y concesiones, en fin. Una cantidad tremenda de bases de datos específicas que puedes, digamos, escoger para navegar y buscar datos en ellas. Si de pronto estás haciendo investigación sobre Brasil, precisamente, sobre Venezuela o Argentina, puedes ir a la base de datos específicas de la Gaceta Oficial Argentina y ahí hacer una búsqueda, ¿no? Luego está la, digamos, el Aleph te arroja por, apenas entras, una descripción del tipo de documentos, las cantidades de documentos que están asociadas a esa base de datos. Por ejemplo, esta que tiene la Gaceta Oficial Paraguaya, señala que tiene 5.000 documentos, ¿no? Ya reconoce inmediatamente, automáticamente, correos que están mencionados en los documentos, algunos números de teléfonos y, bueno, al momento de hacer cruces, descartes, investigaciones, es de una utilidad tremenda desde el punto de vista periodístico. Sigo yo. Ahí, esto en cuanto a las búsquedas generales. Después yo creo que la segunda gran funcionalidad que es muy atractiva del Aleph es la posibilidad de tener un espacio propio. Un espacio propio, digamos, que nosotros en la nomenclatura de Aleph se llaman investigaciones, simplemente la abres y a partir de allí cuentas con privilegios de administración para invitar a alguna persona, un investigador asociado al proyecto que estás desarrollando y empiezas a gestionar con las posibilidades que te da la plataforma y la herramienta, ¿no? Aquí básicamente vamos mostrando los pantallazos, las capturas de pantallas de cómo se abre la investigación, se abre una investigación, no hay investigación, le pones el nombre que deseas, una breve descripción. Y a partir de allí tienes, digamos, acceso a esta pantalla que te permite algunas cosas como que están aquí mencionadas, como subir documentos y demás, de los cuales vamos a estar hablando en un momentito con este ejemplo que va a mencionarles. Sí, quería, pasamos, espera, a ver, esta es, ¿una antes ahí? Sí, bueno, esto era como subir, cuando yo creé una nueva investigación, este era un ejemplo de SCAP Conference, y luego yo creé, por ejemplo, una investigación sobre Cristina Kirchner, ¿no? Un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo trabajarlo. En esa investigación, que en una de las slides anteriores también además se podía compartir con otros, con un mail, con otras personas dentro de, que están usuarios dentro de Aleph, entonces yo puedo trabajar conjuntamente sobre una investigación, lo que hago es, subo un documento en upload document, entonces, por ejemplo, en esa investigación que yo me abrí, subí los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que era un documento extenso de 1.600 páginas, que a mí me resultaba difícil de trabajar para ver la información que tenía. Entonces, yo subí ese PDF, luego, si yo me paro sobre el, digamos, donde está el archivo, el PDF, ahí, pasa la siguiente, si quieres, me va a mostrar, ¿qué cosa? Me va a mostrar el documento, como ya les había dicho anteriormente, me lo puede mostrar en PDF, original, porque era un documento judicial en PDF, y a su vez, Aleph me lo convierte automáticamente en texto. Entonces, al tenerlo en texto, yo luego puedo trabajar con las funcionalidades que les había dicho antes, puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, si a mí me interesa ver cuántas veces aparece Lázaro Báez, que es un empresario asociado a los negocios que tenía la familia Kirchner, entonces, ahí me va a ir llevando a través de ese documento judicial, que es muy extenso, de las menciones de Lázaro Báez, que era lo que en principio yo quería ver, para ver también qué otras conexiones puede haber sobre ese nombre que yo estoy mirando dentro de Aleph. También es interesante, porque si yo estoy buscando ese nombre, me va a tirar luego donde, en otra base de datos, o sea, hay otro lugar donde está cargado Lázaro Báez, que yo pudiera ver de qué se trata eso. Entonces, hace asociaciones dentro de la información que está cargada adentro de Aleph, dentro de sus montones de bases de datos que tiene, que ahí al principio veíamos el número, ahora no lo recuerdo, pero entonces me asocia a los nombres y yo puedo tener más información de la que tenía en mi universo original y puedo ir subiendo eso, puedo mirarlo desde mi carpeta investigación que yo bauticé y que además tengo acceso yo, pero los que yo pueda compartirlo también pueden tener acceso para ir haciéndolo en forma colaborativa. Claro, son simples. Bases de datos de 141 países, tenemos 5 minutitos para seguir. Bueno, subir documentos creo que ya ha quedado bastante claro por los dos ejemplos anteriores. Aquí simplemente mostramos cómo Aleph te muestra el panel para que hagas precisamente eso, cómo lo subes. Y aquí está el ejemplo que va contando Marien de la... Perdón, esto era entonces, acá se ve el PDF tal cual, el documento judicial que se ve y luego está en opción texto. Y si después yo busco, por ejemplo, dentro de ese documento, la palabra empresa, yo quiero saber la cantidad de veces que aparecen mencionadas empresas para ver qué empresas aparecen en ese fallo, con una búsqueda de palabra clave empresa, me va a ir tirando en cada parte donde está eso, me facilita el trabajo. Si querés avanzar una más. Claro. Luego hay una funcionalidad importante que es la de crear listas. Por ejemplo, si en este trabajo que hace Mariel aquí aparecen 20 nombres, esos 20 nombres nosotros a su vez los podemos reorganizar y compartirlos con el Aleph y aprovechar una de las funcionalidades que a mí me parecen más interesantes que es esta de crear los listados de personas con un objetivo. Y ese objetivo es hacer referencias cruzadas, ¿no? O sea, puedes hacer una investigación específica para tener una lista de personas y después mirar, compararlo con todo el corpus de bases de datos de Aleph. Por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue extraje de esos nombres, perdón, extraje primero los nombres de los acusados junto con Cristina Kirchner y en New List lo que hice fue cargué yo a mano los nombres que yo quiero cruzar, que son el resto de los acusados con la nacionalidad y la fecha de nacimiento, con ese formato que es año, mes y día que está especificado en la herramienta. ¿Por qué? Porque así me muestra en qué otras bases de datos de Aleph yo tengo mencionadas a esas personas que fueron las personas condenadas y que quizás están vinculadas a otros casos, a otras situaciones, a otras empresas, esa lista la puedo cargar yo y armar, digamos, personalizar la lista que yo quiero cruzar. Por ejemplo, esto, si Raúl Nelson Perioti está mencionado en ese documento y uno lo pone en el Aleph y resulta que tiene cuatro compañías en Panamá, tres en el Reino Unido y de eso no se habla en el fallo. Entonces ya tienes una aplicación automática de las posibilidades que te da Aleph para hacer y complementar y seguir pistas investigativas. Entonces eso es lo que llamamos la referencia cruzada. Y después la posibilidad, digamos, porque de todo esto surgen relaciones que son muy complejas de graficar diagramas, o bien tú manualmente o a través de las ayudas de las listas que presentas para ubicarte en relaciones que son complejas, digamos, las masas de datos que se manejan en la investigación periodística pueden llevarte a eso. Y tener cosas como esta, muy sencilla, en el caso venezolano, Hugo Chávez y Nicolás Maduro u otras, ¿no? Y otros gráficos más complejos. Bueno, de momento lo dejamos hasta aquí para cumplir los tiempos y les invitamos, por supuesto, a que si tienen interés en Aleph nos pueden buscar, podemos responder preguntas, estamos a la orden. Y bueno, aplicar. Se aplica, ustedes mandan su aplicación, su... Ah, no, sí, acorde eso, sí. Pueden mandar la aplicación, el OCCRP evalúa el acceso y simplemente a partir de ahí, pues, a usarlo y a completar su investigación. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, es una palabra con él. ¿Hay una posibilidad de preguntas ahora? Sí, por el micrófono para que ustedes... Ah, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola. ¿Qué tan potente es el OCR que extrae PDFs, no? Porque sabemos que luego hay PDFs escaneados, fotocopiados, vueltos a escanear con sellos. ¿Realmente extrae la gran mayoría o han tenido problemas de algunos que no se pueden leer? Bueno, como perspectiva de usuario, no hablo como técnico, no puedo dar una apreciación, pero en el tiempo que llevo usando Aleph es realmente potente. Es realmente potente. Tiene una gran capacidad de extraer el texto de los PDFs y tú manejarlo a partir de ahí a tu conveniencia. No he encontrado un caso todavía, por decirlo así, en una experiencia de uso, en el que haya algo que se le haya quedado fuera de los PDFs. Yo diría que es bastante atractivo desde ese punto de vista. Ok. ¿Puedo hacer otra? Ustedes mostraban que extraía, por ejemplo, nombres de instituciones o de… Eso, no sé, bueno, a lo mejor es más técnico, pero ¿saben cómo se hace? O sea, ¿tienen catálogos, esa extracción a través de análisis de lenguaje natural? ¿Cómo se hace esa parte? No, me supera en esa pregunta lo que sé es que lo hace. Lo hace y lo hace bastante bien en términos generales también. O sea, la pregunta es porque si son catálogos, pues esos catálogos se tienen que construir y pues veo que es una herramienta a nivel Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, entonces, para saber si hay como catálogos en distintos países. No, es una herramienta… No, esto tiene… O es internacional. No, esto tiene alcance global. Nosotros, digamos, formamos parte de la comunidad latinoamericana que trabaja con el OCCRP, pero ahí tienes bases de datos de Malta, bases de datos de Rusia. Tienes lo que tú imagines, lo puedes tener allí. Y a partir de allí, bueno, con el uso y la inteligencia periodística, digamos, apropiada, puedes irte orientando para encontrar información cruzada en otros países. Si vos recuerdas al principio cuando era el tipo de base de datos, a la izquierda identificaba, digamos, las distintas bases de datos, por ejemplo, leaks, de distintos leaks internacionales que consigue, que son documentos filtrados, que normalmente son documentos confidenciales, que OCCRP accede y los partners de esas investigaciones, por ejemplo, se van subiendo ese tipo, diferente tipo de base de datos en el cual vos podés ir filtrando y viendo. También hay algo que creo que vos lo dijiste o no, pero hay como dos tipos de acceso. O sea, un acceso libre, que es un poco más acotado en la cantidad de vasos de datos, o sea, que cualquiera puede entrar. Y luego, cuando vos pedís sumarte a OCCRP, tenés un acceso a la totalidad de las bases de datos. O sea, hay un acceso más restringido, que es para común entrando normalmente, y si no, aplicando por una cuestión también de seguridad de OCCRP. Ok. Gracias. No, no, gracias a vos por las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, bueno, les agradecemos mucho Andrés y Mariel. Gracias.